Comenzamos con la portada del diario El País y leemos lo siguiente. Pedro Sánchez promete medidas para reforzar el carácter laico del Estado. Su programa incluye la reclamación de bienes apropiados por la Iglesia y el IBI de edificios no destinados al culto. También leemos aquí en portada. El PSOE sancionará a los clientes de la prostitución. Y en páginas interiores, concretamente en la página 13, leemos lo siguiente. El PSOE reclamará a la Iglesia los bienes que inmatriculó sin justificar. También hace mención a los funerales de Estado. Se entiende, pero es que lo extraño es que ha metido también ahí la prostitución. Sí, y también leemos la prostitución. Este tema es muy importante, porque la clase política española, y desde luego el diario El País, considera que una persona religiosa o que cree y practica la religión es de derechas. Y una persona atea, agnóstico o indiferente, frío, puede ser de izquierda. No que lo sea, pero puede ser. Pero que no puede ser de izquierda alguien practicante de la religión católica. Es un facha. Este prejuicio, examinado por mi propia experiencia, y desde luego por mi formación filosófica, cultural, es un disparate. La religión como la moral en sí misma, la moral, quiero decir, la ética, la moral practicada, no la moral teórica. Un hombre honesto, como un hombre religioso, eso no perjudica, califica, ni inclina más a que ese hombre pueda ser de derechas o de izquierdas. Porque el carácter personal, lo que caracteriza al individuo, no es la acción exterior con los demás, que el típico de la política y de los partidos, sino la conformidad de su conciencia con su acción externa como persona. Pero no acción pública, acción social como un miembro de la sociedad. Es ahí donde está la coherencia. En cambio, la relación de la política con la condición moral o religiosa de un individuo, eso no tiene trascendencia pública. Sí, es verdad que la Iglesia, tradicionalmente en España, y sin tradicionalmente, la frase que viene desde tantísimo tiempo, a Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César, inclinó desde hace miles, por lo menos sí, miles de años, a la Iglesia, presidida o dirigida desde Roma, a ser más de derechas que de izquierdas, entendiendo que ser de derecha es conservador y de izquierda es renovador o partidario de cambiar las costumbres sociales. Pues bien, ahora nos encontramos con que el PSOE, para Pedro Sánchez, seguía por los tópicos antiguos y no justificados para basar la novedad de su jefatura política, que no liderazgo. Líder político en España no hay ni uno, ni lo ha habido nunca. Es que no lo ha habido nunca. Ni bajo la monarquía de Alfonso XIII, por limitarme a los últimos tiempos, ni durante la República. Líderazgo. Ha habido jefes de partidos, líderes, es decir, dirigentes a quienes las masas siguen, aunque ellos no quieran que les sigan, eso en España es desconocido. Porque un líder, para ser tal, tiene que ser carismático. No puede estar legitimado por la razón. Dentro de las tres clases de legitimidad que Max Weber examina, la racional, que sería la democrática, equivalente a la elección democrática. La tradicional, que es la antigua, la fuerza de la tradición, la que tiene la autoridad que tiene la Iglesia, por ejemplo, está basada en la tradición. Y la carismática, que no está basada ni en la razón ni en el tiempo, porque es una fuerza magnética que atrae a las masas, ya digo, con total independencia, de que el líder quiera ser o no seguido por ellas. Pues bien, el PSOE, desde que lo dirige, este hombre inculto, también lo era Felipe González, un poco menos inculto, pero más insensato, Zapatero, y este nuevo deportista de la política, su experiencia es el baloncesto. No sabe lo que hacer, como su jefatura. No está unánimemente aceptada dentro del partido. No sabe lo que hacer para ir proponiendo nuevas ideas, o aparentemente nuevas ideas viejas, para revalorizar su figura ante la militancia. Y aprovecho, revalorizar, para decir el horror que me causa, la frase que todos están diciendo ahora en la prensa y en todas partes, para poner en valor su figura. No, poner en valor es una expresión francesa, eso no es español. El español es revalorizar, destacar, bien. Uno de los temas que ha elegido, porque cree que le traen votos, al confundir la izquierda con el ateísmo o la indiferencia religiosa, porque el agnosticismo más bien se considera que es algo propio de intelectuales, cuando a mí me parece que el agnosticismo es propio de las personas que no se atreven a tomar una postura. No creen en la existencia de la vida ultraterrena, es decir, no creen en Dios, pero tampoco creen, no tienen seguridad, en que no existan. Pues ha creído que es importante reavivar los recelos y odios que durante la guerra civil de Franco, eso sí es evidente, despertó la iglesia nacionalista española. Y lo hace con un tema que despierta un espíritu de justicia ante los españoles y con razón. Y es porque la ley le permitió a la iglesia y le permite poner a su nombre en el registro, inmatricular sus bienes inmuebles o los bienes inmuebles, porque les permite que lo inmatricule sin la documentación requerida, sin la prueba requerida de títulos de propiedad, de títulos con buena causa, que se exigía a los demás particulares para inscribir en el registro. Bien, dice ahora el nuevo PSOE, si no es nuevo, bueno, el viejo PSOE de Sánchez, dice que reclamará a la iglesia los bienes que inmatriculó sin justificar. ¿Cómo es esto? Vamos a ver. Es decir, la devolución. Luego, en el texto, como pasa tantas veces, se dice, no, es para el futuro. Pero ¿cómo si dice que reclamará los bienes que inmatriculó sin justificar? Eso es devolución. Entonces, el tema que te plantea de verdad este titular es, ¿y a quién se le devuelve? ¿Y sin justificar? No, claro. Como inmatriculó sin justificar. ¿Un registrador, tú eres notario, ¿un registrador inmatricula sin justificar? No. ¿O tienes que aportar? Ese no es el tema, perdona. El tema del título es, que reclamará a la iglesia los bienes que inmatriculó sin justificar. Es verdad. Hay una ley especial que autorizó a la iglesia a inmatricular bienes inmuebles de su propiedad sin justificar endocumentalmente. Sí, esa ley existe. Pero la iglesia los inmatriculó porque declaraba que los tiene desde tiempo inmemorial, sin contradicción por nadie. Entonces yo, ahora como notario y como conocedor del derecho inmobiliario español, planteo este tema. Uno, si hay que devolver los que inmatriculó sin la adecuación que exige la ley hipotecaria a los demás particulares que quieren inmatricular un inmueble, ¿a quién se le devuelve? Pero si la iglesia los inmatriculó porque no tenía dueño conocido y llevaba 100.500 años, o 30, o 40, o 50, ocupando la posesión de esos bienes a título de dueño y pacíficamente, es decir, sin contradicción. Ahora, de acuerdo, venga, anulado, ¿y a quién se los devuelve? Pero si se inmatriculó fue porque no había nadie que reclamara su posesión. Ah, que no pudo la iglesia justificar que la mezquita de Córdoba o la Giralda la tenía hace 500, 600 años. Bueno, pero si es que la usucapión no requiere más que 20 años, o 30. Esto es ridículo. ¿Cómo puede ser tan ignorante? Muy bien, de acuerdo, que devuelva. ¿A quién? No se sabe a quién. ¿Son bienes mostrencos? No, no eran bienes mostrencos porque estaban ocupados por la iglesia. Ocupados físicamente y materialmente. La posesión era indiscutible. Es decir, lo que le permitió la ley a la iglesia, que no le permita a los particulares, es que la simple posesión desde hace mucho tiempo, por tiempo inmemorial, fuera suficiente título para inscribirla en el registro de la propiedad. Pero si ahora hay que devolver, no se sabe a quién. Es imposible. Bien está no tocar aquello que ya ha sido hecho y que no removería más que odio, dificultades, envidia, celos en los pueblecitos. Ahora se haría gente. Ah, sí, mi abuelo reclamó el huerto que tenía el cura. Segundo tema. ¿Por qué aprovecha este asunto de la devolución de la iglesia? Y si para el futuro quiere modificar la legislación, que la modifique. Exigiendo algún requisito más. Y si no, que se quede sin inmatricular. También la iglesia se ha olvidado que en España, a diferencia de Alemania y de Australia, nuestro sistema hipotecario y nuestro derecho de propiedad inmueble no obliga a inscribir en el registro ninguna propiedad inmueble. No es obligatoria. La inscripción en el registro no es constitutiva. Es simplemente declarativa para información al público. Pero no somos alemanes ni australianos. El sistema hipotecario español no obliga. Por tanto, la iglesia tampoco estaba obligada a inscribir. ¿Para qué? Para decir hoy que soy privilegiada. Pero si no tienes necesidad de inscribir, eres la dueña de todo aquello que lleva centenares de años. No necesitas para nada tenerlo inscrito en el registro. Y si quieres vender, amigo, esa es otra cuestión. Si el comprador te va a exigir títulos, entonces ya estás declarando que ese bien que quieres vender no es necesario para el culto de la iglesia. No es necesario para los servidores sacerdotes o auxiliares del culto de la iglesia. Entonces está bien que te exigan una documentación para inscribirlo y que puedas vender. Esa es otra cuestión diferente por completo. Estamos hablando del patrimonio de la iglesia. Y es ridículo todo lo que se hace en esta materia porque no es necesario. Y se lo digo también a la iglesia. No necesita inscribir sus bienes inmuebles, ni sus iglesias, ni la mezquita. Si todo eso es ridículo. ¿Para qué? Para contentar a almas infantiles, faltos de conciencia, no tienen conocimiento jurídico para poder tomar cartas en este asunto. No saben nada. Y además, peor todavía. Porque en este asunto, Daniel, tan ridículo, se han atrevido a legislar, como dice, aumentar el carácter laico del Estado. No, dicen reforzar. Es que el PSOE de Pedro Sánchez, por eso dice el titular del país muy bien, Pedro Sánchez promete medidas para reforzar el carácter laico. Pero como el carácter laico del Estado, o es laico o no lo es. Entonces, ¿cómo que reforzar? Es que hay dudas, es que es un híbrido, es intermedio. Y hay que completarlo. Y dónde está la lista. ¿Dónde se termina la lista? Ah, sí, pues ahora ya vemos. Sí, ahora ya está hablando en la lista. Mete la prostitución. Pero, ¿qué tiene que ver la prostitución con el carácter laico de la Iglesia? Pues ahí, en esta ley de moralidad pública, incluye la prostitución. Hablaremos de la prostitución después de darte una breve intervención para luego seguir nosotros. Bueno, pues tú la verdad es que ya has analizado bastante esta noticia y yo voy a aportar algo más. Pero el grueso ya lo has defendido tú. Lo primero que uno se plantea, cogiendo la última referencia que has hecho al tema de la prostitución, que es que me sonrío porque es que no puedo hacerlo de otra manera. Alguien puede pensar que yo estoy obsesionado con el Estado Federal, con el Estado de las autonomías, con la urbanización administrativa, etcétera, etcétera. Pero la triste realidad es la siguiente. El político, que hay que decirlo claramente, desconoce el sistema de distribución de competencias a niveles territoriales, lo primero que se tiene que plantear antes de lanzar una noticia de esta característica es quién tiene la competencia para legislar en esta materia. Entonces, nos encontramos que la noticia lo que dice es que quiere sancionar al cliente, al que usa de la prostitución. No a la prostituta o al... Al cliente, sí. O al proselitista. La noticia es que el cliente. El cliente, ¿no? Entonces, ¿qué título administrativo... Que figura en el borrador del programa. ¿Qué título administrativo puede invocar el Estado para hacer una ley de ámbito nacional? ¿Puede hablar de sanidad? No lo veo. ¿Puede hablar de moralidad? No tiene el Estado... Hombre, de sanidad sí, porque durante el franquismo, sobre todo desde la... No lo he dicho de manera aleatoria. No, yo lo sé, yo lo sé, ya lo sé. Por eso para el... ¿Puede realmente que la sanidad puede ser un título de imputación para que el Estado elabore? Todavía estoy apoyando que hayas dicho ese tema, porque durante el franquismo era obligatorio que las casas de prostitución estaban reguladas las inspecciones de sanidad y médicos. Entonces, por eso, cuando hablas de sanidad he dicho, claro que tiene fundamentos, puesto que ha habido... Pero las casas, las casas de prostitución... Las casas de prostitución, no las personas. No el cliente. No las mujeres. Entonces, el único título... O los hombres hoy, porque hay prostitutos, ahora ya no se habla de prostitutas. El único título que se me ocurre, pero lejos, sería el de la seguridad ciudadana. Pero claro, ¿puede el Estado... El escándalo público. ¿Puede el Estado utilizar como título para desarrollar una ley la seguridad ciudadana para sancionar? Francamente, no lo veo. No, yo creo que sería el escándalo público. Cuando se practica en barrios, casas, calles... El escándalo público, a nivel penal, se podría penalizar en una ley penal. No, no, pero es que eso penalizaría a ellas, pero no al cliente. El cliente no implica ni escándalo público... La conclusión, Antonio, a la que quiero llegar, es que, desde mi modesto punto de vista, el Estado no tiene competencia para regular esta materia. No, no. Por tanto, no vamos a seguir hablando de un futurible asunto. No sería el municipio, dice aquí, dice quizás el municipio. Hombre, los municipios sí pueden, y de hecho hay ordenanzas, como la de Barcelona, que penalizan esto. Pero es el municipio, no el Estado. Uno puede autoatribuirse una competencia que no le corresponde. Pero este es un claro, uno más, de los ejemplos que se traen a colación, de que ni siquiera, en este sistema autonómico que tenemos, el político o el operador sabe hasta dónde llegan sus competencias. Sí. Dicho esto, y por rematar esta noticia, a mí me llama poderosísimamente la atención, lo has dicho tú, en cierto modo, al principio, que el diario El País utilice su portada para enseñarnos como una especie de ejercicio imaginativo de lo que va a ser el programa del principal partido de la oposición. A mí me parece triste y lamentable que el Partido Socialista reduzca o plantee como gran titular el que esta medida, o sea la Iglesia, o sea lo de la prostitución, ambas son absurdas, no mire por lo que hay. Y también hay una tercera, hay una tercera dentro de ella, que son los funerales de Estado, que cree que el rito de los funerales católicos tiene que desaparecer. Que la alternativa al poder tiene que fundamentarse en un programa electoral de más base y más contenido que esta chorrada. Y perdón por el que se pudiera sentir ofendido al denominar la chorrada. Pues ya aclaro de los funerales de Estado, porque el cambio en la ley hipotecaria para lo de los bienes inmuebles se ha pasado enseguida a la prohibición de los funerales de Estado. Antonio, imaginación, necesitan imaginación a la hora de establecer, elaborar un programa. La noticia dice exactamente, el fondo está, en si es razonable, en un Estado aconfesional, que el homenaje a españoles muertos por accidentes, actos militares o catástrofes tengan que hacerse con una misa de rito católico. A pesar de ser católicos no dejan ir al cura. Pero bueno, si a mí el cura me preocupa poco. A mí lo que me preocupa es que realmente la gente que se considere de izquierdas, que habrá muchos votantes del PSOE que se sigan considerando de izquierdas, ¿cree que realmente este programa es el que obedece o responde a un planteamiento de izquierdas? ¿Qué pasa con la reforma laboral? ¿Qué pasa con el salario mínimo? ¿Qué pasa con las condiciones del trabajador? ¿Qué pasa con los parados? Eso realmente sería un programa de izquierdas. Yo lo he incluido, querido Daniel, yo lo he incluido porque me parece tan ridícula la expresión funerales de Estado, exactamente igual de ridícula que cenas de Estado, almuerzos de Estado, desayunos de Estado, como se dice en todos los actos que se les quiere dar importancia. Funerales de Estado no los hay, solamente se podría llamar funeral de Estado al entierro y funeral correspondiente del rey, del presidente de la república, nada más, ni un ministro fallecido en accidente hay que ser funeral de Estado. ¿Es eso que es? Bodas de Estado, sí, la de los reyes, nada más, punto. La boda de un presidente de la república con una señorita, pues no es un asunto de Estado, es un asunto privado, no es público, por tanto no es de Estado. Eso de llamar comidas de Estado, desayunos de Estado, a los encuentros entre ministros, es ridículo, es para dar importancia a lo banal. Y todo esto es banal, pero qué importancia tiene que los funerales, pues los familiares que decidan si quieren hacer funerales de rito católico o de rito protestante o de rito musulmán. Allá ellos, los familiares. Pero el Estado, el gobierno, una ley que regule los funerales de Estado, no, ni hace falta una ley. Si se muere el rey y hay un funeral, pues bien, es un funeral de Estado, porque es la jefatura del Estado la que está en juego. Pero si se muere un presidente del gobierno, tampoco tiene que haber funerales de Estado, porque el gobierno es algo diferente de Estado. Y un presidente del gobierno se muere y no cambia para nada el Estado. En cambio, un jefe del Estado muere y sí cambia algo la titularidad de la jefatura del Estado. Esto es lo que yo quería añadir. Qué ridículo, absurdo, infantil, propagandístico, solamente pendiente de la imagen pública, de parecer importante en la clase política, que son infantiloides. Esto no es nada, pero nada de nada, despreciable. En pocas palabras, donde no hay ideas, sacan chorradas.